Hola, Assassins. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Assassin's Creed. Vale, hola. Capítulo 8 o 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice en boca? A ver, no, no esto contigo. A ver, poco a poco. Primero, Randy. Gracias a ti, gracias a ti. A ver... No es la palabra precisa. ¡Ostras, chaval! Se me ha ido la maldita puta olla. Se me ha ido la maldita olla, gente. ¿Sabéis qué he soñado? Es que lo acabo de recordar ahora. ¿Sabéis qué he soñado? He soñado con el Assassin's Creed. Con este juego. He soñado con este juego. Estoy enfermito. ¿Y sabéis con qué he soñado? He soñado que hablaba con un tío, ¿vale? Un NPC. Y resulta que me decía, bueno, pues si quieres ir a la monta. Porque tenía que ir así de repente a una montaña muy alta, ¿vale? A un pico de aquí de Assassin's Creed para no sé qué historia, tal. Vale. Y entonces habló con un tío y resulta que era Mimir, ¿sabes? Y decía que le tenía que cortar la cabeza allí arriba y llevarla allí arriba, ¿sabes? Y luego de eso poniendo guardia súper fuerte y yo me enfrentaba a ello y ahí ya se terminó el sueño. Porque había uno que me ganaba. Y bueno, estoy enfermito, ¿no? O sea, ¿qué cojones? He soñado con... Y obviamente no era Mimir. De hecho no se llamaba Mimir. Se llamaba algo diferente. Y yo, o sea, yo estaba grabando. Y esto ha pasado o no ha pasado porque es que, ostras chavales, que lo he soñado. Era una especie diferente. Estaba como sentado, no estaba de pie. Estaba como sentado o algo así. No sé si con las piernas cruzadas, yo qué sé. El caso es que no se llamaba Mimir. Se llamaba un nombre un poquito diferente. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero ese es el tema. Mira, da. Que, que, ah, cómo me da. En fin. Ya está. Simplemente quería comentar eso. ¿Una vaca roba la hierba del prado en el que pasta? Eivor, este asunto requiere un dictamen justo. ¿Te importaría...? Ya saltó. En ausencia de Sigurd, ¿hay alguien más adecuado para resolver estas disputas? Podrían solucionarlo ellos solos por su cuenta, pero eso sería dejarlo pasar, ¿no? Por favor, empezad de nuevo. Contadme qué ha pasado. Comenzaré yo. Este sajón filisteo me acusa falsamente. ¿Fili qué? ¿Te estás burlando de mí? Silencio, por favor. Escucharé lo que tengáis que decir. Tomaré una decisión y fijaré una compensación si fuera necesaria. ¿Entendido? Rowan, cuéntame tu versión de los hechos. Sí. Como ya sabes, Holger y yo somos vecinos. Más de una vez lo he sorprendido robando herramientas en mi establo. Cogiéndolas. Holger, deja que hable. Robándolas, tomándolas prestadas, lo que quiero decir es que siempre le permito que use lo que quiera. Admiro la generosidad que tenéis los nórdicos y me gusta corresponderla, pero Holger ha llevado mi merced al límite esta mañana. Cuando he ido al establo a dar de comer a los caballos, me he encontrado a la más hermosa de mis yeguas sin cola. ¡No tenía ni una cerda! Me avergüenza decir que instintivamente sospeché de Holger. Y no me equivocaba. Cuando he salido a mirar, lo he visto con una brocha de cola de caballo embadurnada de añil. La estaba pasando por una hoja de... Pintando, Rowan. Estaba pintando. Haces que parezca algo vulgar. ¿Ves? ¿Ves qué arrogante es? Pasarán años hasta que Alf Kifu tenga la cola tan larga como antes. Exijo una compensación. Pensación. Entendido. Gracias, Rowan. Venga, el otro, payaso. Holger, cuéntame tu versión. Eivor, sabes que soy un escaldo. Durante años has visto que mis poemas aportan sabiduría y alegran a nuestra gente. Y sabes que mi labor requiere cierta... Llamémoslo libertad. Para usar algunos extraños recursos y componer mis versos. Escusa barata. Cuando conozco herramientas adecuadas, uso objetos que otros me dan gustosamente. Como el bastón de Alvis o las tintas de Tobe. Le has cortado la cola a mi caballo para hacer una brocha, maldito. Rowan. Como iba diciendo, esta mañana, sumido en mis versos, me he dado cuenta de que necesitaba una brocha para mi nueva composición. Podría haber usado un palo raído, alguna tela o las manos, pero no, necesitaba algo más suave, más delicado. Para hacer una brocha perfecta, necesitaba las cerdas de un buen caballo. Y decidí usar un recurso local. Le has cortado la cola a Alf Kifu hasta la grupa sin preguntármelo. Era temprano y no quería despertarte. Oye, fue muy mal. Este es Holger, vale, he oído suficiente. Creo que ya he oído bastante, si no es... Mi caballo ahora parece idiota, Eibor. Es tan feo como un asno. Tienes que hacer algo. No relaciones el pelo con la belleza, Rowan. Alf Kifu sigue siendo un caballo espléndido. Y su pelo no tardará en crecer. Silencio, callaos los dos y escuchad. A ver, el que tiene razón, lógicamente, es Rowan. Holger, Rowan tiene razón. Le has cortado la cola a su caballo sin pedirle permiso. Y ya está. Fácil. ¿Cómo que la has tomado prestada? Devuélvesela, ¿no? Exacto. Debes y seguid siendo amigos. ¿Y si lo hago, puedo quedarme el caballo? Claro. Haga el importe y pongamos fin a la disputa. Rowan, ¿queda satisfecho? Sí. Gracias, Eibor. Bien. Con la bendición de Tyr doy por zanjado este asunto. Hemos terminado. Volved en paz a vuestros hogares. Ay, señor. A ver, hay aquí un fallo. O sea, obviamente, el de la derecha... Ahora tenemos un establo extraordinario. Impresionante. Crines y colas, ¿no? A ver, el tío de la derecha, de mi derecha, tendrá que quedarse... O sea, si paga el valor completo del caballo, se tendrá que quedar con el caballo, ¿no? Lógicamente. Si no, le tendrá que pagar una pequeña suma, ¿no? Una pequeñita, ¿no? O sea, no le ha cortado la cola entera, he entendido. Al final han sido algunos pelos, ¿no? O parte de la cola, no ha sido completa. Con lo cual, no sé, en fin. No me ha quedado del todo claro cuánta cola ha sido. Pero luego la pueden cocinar, ¿no? Hola, Ivor. No qué sé. Buen día. Ese Holger es todo un personaje. Casi tengo envidia de esa visión sesgada que tiene del mundo y su ausencia de inquietud. Vive sin la menor preocupación. No precipitemos ninguna conclusión. Te necesito justo donde estás. Anglia Oriental está con nosotros. Su rey, Oswald, nos ha jurado lealtad. Pronto te llamaremos Eivor en trono a reyes. En trono a reyes. Bueno, pues sí. Estoy recordando un poquito lo que pasó en el capítulo anterior. Conseguimos Anglia Oriental. Tengo una noticia interesante. El rey Seoul ha enviado a Seolbert a Esnopsire. Espera convertirlo en regidor. Me alegro por Seolbert. Lo hará bien después de todo lo que le has enseñado. Tan solo le he inculcado parte de mi conocimiento. Lo demás deberá aprenderlo él mismo. Otra cosa. No sé si te habrás enterado, pero Sven murió hace poco tiempo. Pobre hombre. Su vida se apagó mientras dormía. O al Valhalla. Ay, al Valhalla. Digo, al... ¿Cómo está Tobe? Al Helfen, que va. No lo está llevando muy bien. Está siempre en el túmulo que le han levantado. Si tienes tiempo, habla con él. Ya estamos con misiones secundarias. Pero bueno. Yo lo que quiero, amiga, es hablar contigo. Luego hablo con lo otro. ¿Te encuentras bien? No jorobes. ¿Estás bien, Randy? Te noto distante. Estoy bien. Un poco cansada, pero bien. ¿Echamos un vistazo al mapa? No, mira. No hasta que me digas que... Vale. ¿Cómo? No hasta que me digas... Ah, vale. Lo que me dice es la misión esta que me ha mandado, ¿no? ¿Estás bien, Randy? A ver. Estoy bien. Un poco cansada, pero bien. ¿Echamos un vistazo al mapa? No hasta que me digas qué te pasa. Vale. Es que se había cortado hace un momento. Me siento encerrada. Encerrada en esta sala, en el asentamiento, en la vida. Ahora mismo no puedo hacer nada respecto a tu vida, pero... Sí puedo sacarte de esta sala. A pasear. No lo sé. Tengo mucho trabajo por delante. ¡Basta! Olvídate de las alianzas y de tus responsabilidades durante unas horas. Podemos ir a Cambridge o a algún otro sitio cercano para cambiar un poco de aires. Me encanta la idea, pero está muy lejos y ahora no puedo. Te lo agradezco. Quizá en otra ocasión. Dime, ¿querías algo más? ¿Ya está? Vayamos a Cambridge. A ver, primero enseñame el mapa de alianzas y ahora vuelvo a retomar. Porque mi objetivo es el siguiente. Tenemos aquí tres cositas. Imagino que este es un nivel 130, este es un 90 y este también es un 90. Con lo cual tengo ganas ya de ir a lo de London, la verdad, pero quizás tendríamos que terminar con Oxfordshire. Creo yo. Es que London es más pequeñito. Aquí me dan recompensas de esas. Me da igual, tío. Vamos a ir a London. Githam me pidió que viajase a London. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje. Una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Githam sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Vámonos. Vale, del tirón. Del tirón, gente. Que le tengo bastante ganas. Esperaré tu retorno. No, no, tranquila que mi retorno ya está aquí, compañera. Y vamos a ver qué te pasa a ti. Vamos a irnos de viaje a Cambry, Chile. Date un respiro, Randy. Vamos a Cambridge, Shire, para que salgas un rato de esta húmeda sala. ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Claro, ¿por qué no? Me dijiste que estabas cansada de todo. ¿Por qué se corta? ¿Por qué se corta? Esta es la segunda vez que se ha cortado, ¿eh? Y no le daba a saltar de algo ni nada. O sea, no sé qué pasa. Pero bueno, luego hablaremos también con más peña, haremos más secundarias. ¿Puedes venir? O algo. Venga, sí, dime, cuéntame. Parece que te hayas peleado con un oso. ¿Qué ocurre? Dios, es Eibor. Me han robado. En el camino que lleva Lincoln. ¿Quién ha sido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones. No sé nada más. Una banda. Se llevaron cuatro barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadban que esperamos pronto su regreso. ¿Gadban? Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. ¿No será uno de los nuestros, verdad? No, que yo sepa. Uh, huele mal. No me han dejado de acoger huérfanos, Eibor. Pero algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eibor. De nada, mujer. Eh... Vale, y esta chica... A ver, espérate que al final bugueo el juego de nuevo, ¿sabes? Al final bugueo el juego de nuevo. Hoy no iremos en Dracar. Este viaje es solo para ti y para mí. ¿Te parece mal? En absoluto. Mientras me dé un poco de sol y aire, estaré bien. Paso demasiado tiempo en la casa común. Para entrar en Cambridge Shire, habrá que cruzar el río en algún momento. Aunque si tienes una idea mejor, estoy abierto a sugerencias. Eibor, hola. Lol. Mira cómo le han dejado la cola. No lo sé. ¿Estás bromeando? Sí. Pobre, tío. Lo han dejado... Lo han dejado pelado, tío. Lo han dejado pelado, ¿sabes? Compara este con los demás. Míralo. Lo han dejado peladísimo, ¿sabes? Como un cable. Pobre. Pobre, chaval. O sea, tenía que hacer unas cuantas brochas el mamón del... Del otro, tío. Ah, Eibor. ¿Cómo estás, amigo mío? Estoy bien, Rogwan. Solo una pregunta. ¿Conoces a alguien que se llame Gazvan? ¿Gazvan? No me suena. ¿Acaso debería? No es cuestión de si debería. ¿Es un caballo? No, es... ¿Un amante? No, Rogwan, es... No es nadie. No es nadie. Dejado. ¿Has venido a preguntarme por nadie? Gracias por tu tiempo. Es secreto, amigo. Es secreto. No te rayes. Vale. Vamos a hablar, pues, con el de allí. El del foro romano este. Que está loco por... Por la historia romana, ¿no? El zumbago de... De aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Un perro, joder. Ah... Parecía como una maldita piedra. Hay una cartilla. A ver. Míralo. Mirándose... Leyendo un... Ah, no. Mirando una careta de estas. Madre mía, en fin. Octaviano. Ah, salve, Eivor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta. ¿Te suena de algo el nombre de Gazvan? ¿Gazvan? No es latín, ¿verdad? Es un nombre, creo. Pero no lo asocio a ningún rostro. Temo que sea un apodo. Un nombre falso. ¿Y acudes a mí? ¿Por qué me preguntas por un nombre falso? ¿Acaso crees que el mío es una mentira? Totalmente. ¿Lo es? Soy Octaviano. Y siempre he sido Octaviano. Por favor, Eivor, ahora no es un buen momento. Estoy muy ocupado. Buenos días. Serán para ti. Vamos a hablar ya de paso. Y no puedo entregar todavía artefactos. Tengo que irme. Nos vemos pronto. No sé cuántos artefactos me quedan. Pero vamos a estar haciendo unas misiones secundarias, por cierto. No lo he comentado, pero es así. Y luego ya, pues, iremos a London. Me imagino que no dará tiempo en este capítulo. ¿Esto qué es? Más 5 daños de ataque ligero. Esto es la leche, ¿no? Esa gran runa está muy bien. Luego por aquí tenemos diseño de... Diseño de Helheim. ¡Ojo, ojo, ojo! Esto puede molar, ¿eh? Bueno, tenemos 4 artefactos. Necesitamos 7, ok. Por lo demás, bueno, tenemos algunas llaves de más. Y, en fin. Bueno. Vamos ahora... Directamente hacia... Mira, el perro otra vez. Es que está ahí en posición fetal y me da mal rollo, ¿sabes? Vamos a ir ahora hacia... No sé, imagino que cercano de la bodega, ¿no? Quizás. Y nada, león, dale. Dale, caballito. Dale, caballito. Parta, cerdo. Vale, a ver. Está por aquí. Ah, no, a lo mejor hablamos con la chica de la... De la compra, ¿o no? Ah, no, con el pescadero. No. ¿Con la del pan otra vez? Vamos a ver. La del pan... O la del pan, sí, esta es la del pan, gente. Ok, el del pan. ¿Qué pasa? ¿Tienes un momento? Me preguntaba si... Yo soy Gadva, Neibor. El hueso de guerra. ¡Uh! Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Antes de venir, llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Donde en vez de hacer panes, repartías panes, ¿no? Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar. Ahora lo que derrama es harina. Y sin promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás se había conocido tanta paz. Todo esto es culpa mía. Yo los he traído aquí. De mí depende subsanarlo. Pues, ¿qué le vas a regalar pan, amigo? Si te amenazan a ti y amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. O sea... Son nombres infames, Sabor. No te corresponde a ti. Y librar mis batallas. No me has oído, Tarben. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Exacto. Lucharemos contra ellos. Juntos. Bueno, juntos. A ver, tú no porque... Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. El juramento es el juramento. Vale, pues si hubiésemos hablado antes con el mamón este... Quizás lo hubiésemos hecho todo más rápido, ¿no? Pero bueno. A ver. Seguimos con esta chica. Esta chica nos persigue. Guay. Si quieres enfrentarte a tus viejos amigos, lo hacemos cuando quieras. Bien. Yo iré delante. Ok. En plan trampa. Y luego me los cargo yo por la espalda o algo. Yo qué sé. A ver, caballito. Caballito. ¿Dónde está el caballo mío, tío? Mira, está todo bugueado. No hay nada que perdonar. Aquí está el pringado. A ver, mujer. Ahora paseamos en barca. Tú no querías aventura, colegui. Pues mira. Me estoy llevando de paseo. Con el hacha. Total. Estás viviendo la vida que quieres, ¿verdad? Vamos que sí con el hacha. Un hombre misterioso. Siga tarde a la guarida de los bandidos. ¿Cuál crees que será su primera reacción? ¿Nos atacarán en cuanto nos vean? No creo que lo hagan. No. Me extrañaría. Wilf no es de esos. Es un tipo listo y amable. ¿Y qué hay? ¿Qué le pasa a ese? Me hace sentir como un amigo. Incluso como si fueseis familia. Lo conocí hace diez años. Fue la primera persona que realmente me valoró y me aceptó como era. Me dijo que yo tenía un don para la intimidación, la persuasión, la violencia. Solo por mi tamaño y por mi fuerza. Sabía cómo usarme. No parecen tan malos, ¿no? Quizás. Espera, aquí le hemos dicho a la loca esta. Qué guay, tío. Muy bien pensado el videogame. Muy bien pensado, ¿eh? ¿Y esta gente qué hace ahí? Sí, a la guarida. Ok, pues... ¿Qué es? ¿Esa zona de ahí o qué? A Tarben, compañero, que eres muy lento. La guarida, imagino... Ah, pues no. Se va para otra zona. ¿Y qué quieren de ti ahora? Querrán que vuelva con ellos. Querrán que sea la persona que creen que soy. Un monstruo y una mole. En aquella época, ellos eran mi única familia. Pero su amor era... Condicional. Wilf solo ama lo que posee. Entonces, ¿qué harás? Sé que no regresaré. No quiero más sangre en mis manos. Vale, entonces lo mato. Esa es la única certeza que tengo. ¿Quién sabe qué pretenden hacerme? O sea, Wilf solo te quiere si te tiene. Si no, no. Entiendo. Pues ya está, lo mato. Estaba yo pensando en dejarlo vivo y perdonarle, pero... Ahora, con lo que me has dicho, lo mato. ¡Lo mato! Madre mía, ¿dónde cojones está la guarida? Tarben, compañero. ¿Por dónde me llevas? Como para encontrarlos. Lo que no sé este... O sea, ¿por qué este sabe dónde tienen una guarida aquí? No me ha quedado eso muy claro, pero bueno. Aunque ahora tenemos que cruzar. Pero vamos a ver. ¿Y por qué no hemos cruzado antes el río? Este me ha mareado, ¿eh? Este me ha mareado. Ya te digo, que este me ha mareado, el mamón. Ya podría haberme dicho... ...dónde estaba el sitio y ya iba yo. Conozco a muchas víboras que han intentado encandilarme. ¿Y si este... ...yo tan solo te aviso? Es una víbora que intenta encandilarme, ¿sabes? Lo que te digo, ¿y si este realmente es Wilf? ¿Y si realmente Wilf no se llama Wilf y se llama... ¿Cómo se llama este? ¿Entendéis? Ojo, cuidado, ¿eh? Que me pueden hacer el lío. ¡Gadvan, muchacho! ¿Quién me iba a decir que recibirías mi mensaje? Y has traído a un amigo. ¿Quién eres, Danés? ¿Su nuevo amo? Soy Eivor. Y la mujer a la que robaste pertenecía a mi clan. No lo toleraré. Lo sé, lo sé. Y lo lamento profundamente. Era... Tecla, ¿verdad? Pues dile que su cerveza es de la mejor que jamás he probado. Tú y yo hemos terminado, Wilf. De eso nada, muchacho. Te hemos dado comida, un techo, cerveza y fortuna. Te hemos convertido en la persona que eres. Y todo cuanto le habéis dado lo ha pagado con sudor y sangre. ¿Me equivoco? Tienes carácter. Y eso me gusta. Pero este acuerdo se firmó mucho antes de que los tuyos llegaran a Inglaterra. Si quieres limpiar el nombre de Tarven, te ayudaré encantado. Por un módico precio. Hace semanas unos soldados confiscaron mi mercancía, por así decirlo. También intentaron confiscarme a mí, pero me escabullí. Si te apetece, puedes recuperar mis pertenencias y devolvérmelas. Hazlo y limpiarás tu nombre. No. No puedo. Me prometí que dejaría atrás todo esto, pero... Si sirve para limpiar el nombre de Tarven, recuperaremos tus cosas. ¿Dónde están los soldados? Han acampado cerca de aquí, al oeste. Un batallón de militares descerebrados. Los reconocerás por su hedor. Espera aquí. Regresaremos antes de que puedas acabarte otro par de cuernos. Dios te acompañe, Eivor. No sé yo. Parece buena gente, ¿no? En cuanto a este tío. O sea, a ver, amigo. Es robar, ¿sabes? Es robar, colegui. No es... No es matar. Pero bueno. No hace falta que luches por mí. Pero lo haré. Ahora escucha. En el campamento, yo me ocuparé de todo. Encontraré la mercancía de Will y te la traeré. Si me ven, la cosa se pondrá fea. Muchos morirán. No quiero que te involucres. No debes romper tu juramento. Ningún juramento está por encima del deber de la amistad, Eivor. No puedo abandonarte. No deberían verme en esta zona. Si no queda otra. Hasta entonces, apártate. Lo haré. Vale, si me ven aquí no pasa nada, ¿no? Lo digo más que nada por ver cuánta peña hay. Toma, pilla esa. Pilla esa, crack. Vale, ahí tenemos a otro. Y de momento, pues, ya estaría, ¿no? Aquí tenemos a uno durmiendo. Vamos para arriba a liquidarnos. Pero a ver, no estaba durmiendo. Bueno, estaba ahí tirado descansando entonces. Vale. Ah, espérate. ¿Qué es más para allá? ¿Lol? 106. Ah, cojones, que ahí hay más campamentos, ¿sabes? Ya decía yo que estaba esto demasiado desprotegido para hacer una... ...misión así en plan secundaria. Ok. Bueno, sigamos. A ver. La zona es esta. Pero ¿dónde está el... ...lo que hay que robar? Imagino que aquí enfrente, ¿no? De esa torre. Vale, uno menos. Madre mía, y se cayó. Bien. Espera aquí. Que no te vea nadie. A ese lo van a descubrir, ¿eh? A ese lo van a descubrir. Ay, no puedo subir. Vale, ahí hay mucha peña. ¿Un momento? ¿Un momento? No, eh. Le he fallado. Mierda. Quería que seguía avanzando. Hora de morir. Vale, uno menos. ¡Oh, qué buena! Pero bueno, ¿y este tío? Se supone que te tenías que quedar aquí. Pero bueno, que este se carga todo el mundo. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres, colega? Venga. Tom menos. Ah, que ese seguía vivo. Se estaba haciendo el muerto. ¿Sabes? Se estaba haciendo el muerto, colegui. Vale, ok. Vale, pues... Dentro estamos. Ahí hay más peña. Molaría haberlos atravesado. ¿Te imaginas? Y... De momentum... De momentum, de momentum... Parece que ya estaría todo, ¿no? A ver, he pillado. Ahora. Que he fallado, tío. De verdad. ¿Cómo puedo fallar eso? Vale. ¿Dónde está el objetivo? Imagino que el objetivo está ahí. Y luego otra cosa que robar. Que es el tesorito este. Aquí. Saciamos. Y encontramos el lingote de carbono. Bueno. Bueno. Flechas al máximo. Perfecto. Y por aquí dentro estaba, ¿no? Lo que había que... Pillar. Esto era. Muy bien. Muy bien. Pues hecho. Hablemos con este tío. Lo lograste. Así es. Vayamos a devolvérselo a Will. Sabes apañártela. Es bastante mejor que yo. Hombre. Soy el perrota. Si no serías tú el perrota, ¿no? ¿Tienes la clase de encargos que hacías con Will y tu familia de ladrones? ¿Así de rápidos? Eso era lo menos habitual. Probábamos a los padres. Acabamos a los indefensos. Y no ganábamos a los infeccios. Éramos escoria. Tiemblo al rememorar nuestros mejores días. Y lloro al recordar los peores. Olvida eso. Recuerda tan solo lo que te hace mejor, hombre. Súbete, crack. Bueno, hay que te den. Colega. Ya está. Si no vienes tú conmigo, voy yo solo. Tal cual. Ya lo tengo todo. Regresaré con Tarven. A ver si no han recogido y se han largado, ¿sabes? Bueno, ahí hay gente, así que... ¿Cómo que el libro? Cielos, será un placer. Hoy en día escasea la confianza. Corren tiempos oscuros, sin duda. Ya está. ¿Hemos terminado? Sí. Ya puedes marcharte de este lugar y vivir el resto de tus días como Tarven, el aburrido panadero. Por cierto, Eivor. Si te cansas de la vida en el asentamiento, nos vendría bien un ladrón como tú. Piénsatelo. Y le escupimos, ¿sabes? Coño, sí. Buena gente, ¿no? Dentro que cabe, yo lo veo bien. No sé. No he visto nada... Nada mal. Pero bueno. Eh, compañero. ¿Te quedas bugueado? Ah, no, que directamente voy yo para allá, ¿no? El problema es que hemos dejado a la chica. Mira, mira todas las misiones que tenemos aquí. El problema, como digo, es que hemos dejado a la chiquilla por aquí metida, ¿no? Pero bueno. En fin. Eh, yo creo que voy a hacer misiones, ¿sabes? Tal cual. Acabo de recuperar. ¿Cómo que...? No, no, no. Vente, vente, vente. Compañera. Aquí se está fenomenal. Nunca había estado tan al este del asentamiento. ¿No te parece terrible? ¿Estar a salvo es terrible? Pasar la vida en un revivio. Y escuchar tus historias y las de los... A ver. Calla, mujer. Un momentito, que tenemos que ir para acá. ¿Sabes? Así que no sé por qué... Ah, que ahora tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy poniendo nervioso, ¿sabes? Me estoy poniendo maldita mente nervioso. Porque se supone que... Que este tío... Bueno, da igual. Ya lo acercaré para acá. De momento vamos con la chiquilla esta. Molaría que todo lo que rompieras pudieras saquearlo del tirón. O sea, molaría que hubiese una habilidad para eso, ¿sabes? Para mejorarlo. En plan robo o algo. Vale, aquí había unas cuantas misiones más. Como por ejemplo, este de aquí que está... Está enfermo. Revenstorpe. Ah, es verdad. Cierto. Esta me cae bien. No había nadie más. Aquella mañana teníamos previsto marcar los barriles de tecla. Y hablamos de qué haríamos para cenar. Cuando lo fui a buscar, estaba... En la cama. Yo creí que seguía dormido. Pero ya había muerto. Seguro que se fue en paz. Pero todavía tenía planes. Había cosas que quería hacer. Y las iba a hacer. Su muerte fue... Vana. No fue como en las sagas. En las historias, los sabios y los ancianos lo viven con serenidad. Saben que ha llegado a su final y están preparados. Svend no lo estaba. Y yo aún no estaba preparada. Se supone que debía enseñarme. Todavía estoy aprendiendo. Todos esperan de mí que perpetúe su obra sin más. Como si nada hubiera ocurrido. Pero es que no saben. No saben que aún no estoy lista. A veces la vida nos exige más de lo que tenemos. Solo podemos hacerlo lo mejor que sepamos. Mira la pobre de Ranby. Ahí todo agobiado. Yo no estaba listo para perder a mis padres. Pero me los arrebataron sin más. Y seguí adelante, dispuesto a vivir. Debió de ser muy duro. Pero tú eres una persona fuerte y decidida. Tal vez a otros les habría ido mejor. O peor. Pero ese es el destino que las Nornas me hilaron. Y en él vivo. Sé bien que Sven creía en ti y en tu destreza. ¿Y tú? ¿Crees en él? ¿Confías en él? Era el artista más hábil que jamás he conocido. ¿Y te eligió a ti? Puedes seguir adelante o abandonar. Tú decides. Pero debes saber que él tenía fe en ti. Gracias, Eibor. Pues nada. Del tirón. Misión completada. Se da gusto. También es verdad que... Un gran del prota, ¿eh? Madre mía. Vale, pues... Continuemos. ¿Hacia dónde? Pues... De momento vamos... No, hombre, mister. Acompaña a Tarben de vuelta. Mira, ya está aquí. ¿Lo ves? Al final nos ha venido hasta bien, ¿sabes? Y luego está en el sueño. Vale, pues solamente quedan estas dos misioncillas. A ver, Tarben. Cojones. ¿Dónde estás? Locuelo. A ver. ¿Dónde estás? Mira, ahí viene. Ah, mira, viene con caballo y todo. ¿Estás satisfecho? Sí. No sé cómo agradecértelo, Eibor. Pues tirando para adelante. Cuando oí mi antiguo apodo, Gadban. Hacía años que alguien me llamaba así. Me trae recuerdos espantosos. Ya lo imagino. ¿Cómo terminaste en esa banda? Tras la muerte de mi madre, busqué una familia. Wilf me la asoció. Me miró, me acogió y me dijo quién era. ¿Quién podría ser? Pero ya no busco ese sentido de pertenencia. Vosotros me aceptáis. Es el mejor regalo que jamás he recibido. La paz. Muchos hombres tranquilos jamás han conocido la tempestad. Tú la has soportado y has logrado salir de ella. Eso no es habitual. Significa eso para mí. Gracias. ¿Crees que Petra se enfadará conmigo cuando descubra por qué le robaron? Es una mujer amable. Y ha afrontado peligros peores que ese puñado de ladronzuelos. Supongo que para forjarme... Ya es suficiente. Ah, me alegro de volver a casa. Si es que todavía merezco el derecho de considerar esto mi hogar. Que sí, pesado. A pesar de todo, aquí eres bienvenido. Tan solo queremos que trabajes de lo que amas. Claro. Os pagaré con hogazas recién horneadas. Lo haré encantado. Pero todavía queda un retazo de tu pasado. Sí. El libro de cuentas. Tíralo. Y purga tu pasado. Será un placer. Ok, lo veremos prendiéndole fuego. Pues no lo sé. Pero bueno, vamos ahora con la chiquilla esta. Tenemos que ir al puerto. Ah, de hecho tenemos que ir al puerto literal. Para ver el tema de los dracar. Y ponerle... La chica esta no sigue. Menudo pasito que te estoy dando, eh. Rambi. ¿Eh? ¿No querías tú salir de marcha? Pues aquí lo estás yendo. El día a día de mí por la aldea resolviendo mierdas. En fin, vamos a hablar con esta chica para estilizar un poco el dracar. Que no lo uso nada, cierto. Pero vamos a darle ahí un poco, ¿no? Mira, casco de Hellheim. Me mola, ¿no? A ver si las texturas ahí van. Luego tenemos este. Que a ver si las texturas van. ¿Qué tal si vais, colegis? Bueno, está estropeado ese, ¿no? Vale, luego tenemos la vela. Tenemos la vela de Hellheim. Pero personalmente la verde me gusta bastante. Así que lo dejamos. Luego los escudos. Tenemos esta. Que da mal rollo. Con lo cual lo dejo. Y luego tenemos el mascarón de Hellheim. Que no sé cómo lo he conseguido. Pero... Y popa de Hellheim. La popa podría ser más bonita o no. Nada, vamos a dejarle igual. Y ya estaría. Pues ya tenemos un nuevo barco. Sí. Nada. Así que... Hasta luego. A ver. Ahora necesitamos una barquita. Mira, aquí tenemos una. Porque esta quería dar un paseo. Por el río. ¿Pero qué? Haces loca. Te acostumbrarás. Hombre, si te metes dentro. ¿Pero esta qué quiere? Pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Esta tía qué quiere? ¿Qué quiere que asediemos algo? ¿O cómo va esto? A ver. Esto no es. Asgard tampoco. Tampoco. Ahora mismo... O sea... ¿Qué? ¿Qué? Pero esta tía que quiere. Se encuentran... A ver, lo que sea por sentado. Ah, esta es. Esta es. Vale. Y lo que quiere es... Acompañe a Ranby a Cambridge. ¿Vale? Y un paseo por el campo a liberar un sobre... Bueno, el paseo por el campo ya lo ha dado. Así que espero que no me sea más pesa. Que en Brizir, ¿dónde estaba, tío? Aquí arriba. O sea, aquí abajo me refiero. Pues no sé muy bien hacia dónde ir, ¿no? O sea, a ver. Podemos ir pillando estas cosas, ¿sabes? Pero en parte es que no tengo ni idea... De por dónde tengo que ir. Acompañe a Ranby a que me chire. Tía, pues... Yo qué sé. Es que ya estamos... Mira, la voy a dejar aquí, ¿sabes? Y a tomar por culo. Y nos vamos en coche. Iba a decir en caballo. Venga, mujer. Venga, monta, monta. Ahí está. Vale, y nos vamos a ir a pillar las cosas estas azules. Que, ojo, a ver qué es. Porque igual es alguna otra misión. Pero de momento estamos más o menos en que en Brizir, ¿no? Y si no, pues vamos a... Ah, no, hay que ir. Ah, no, hay que ir para allá. A tomar por culo, hay que ir. Bueno, voy a ver estas cosas. Y ya llegamos hacia allí. Que la chica quería aventura. Pues toma aventura y misterio también. ¿Sabes esto qué mierda es? Un dolmen. ¿Qué es esto? Munición al máximo. Acer ofrenda. Diez de pez de gato pequeño. No joro, ¿ves? ¿Esto qué es? Mañana mi hermano y yo lucharemos. Nuestra realidad ha alcanzado su punto culminante. Debe terminar con uno de nosotros. Alzándose sobre el cadáver del otro. Mientras nuestros hijos son testigos de nuestra batalla. Concédeme la victoria a Odín. Y convertiré a mi hijo y a mi sobrino en espléndidos guerreros dignos de compartir mesas contigo. Pero bueno. Pero o sea, aquí tengo yo que dar... Hacer una ofrenda de diez pez gato. Flipalo, sí. Ahora mismo me pongo a pescar, ¿sabes? Ranmi, ponte tú a pescar mejor. Ayúdame. Ájalo. Madre mía, el paseo que le estoy dando a Ranmi, ¿eh? Que se lo merece. Chaval, un kilómetro de distancia. Pues toma paseo. ¿No querías paseo? Pues toma, aquí lo tienes, ¿eh? Ahí. A tope. Espero que esté contenta. ¿Qué es eso? Ahí es donde el éxito de verano se replegó cuando se perdió Cambridge. Parece que han vuelto a repoblar toda la ciudad. Ya, ya. Conozco el mapa de esta ciudad de memoria, pero verla con mis ojos lo dota de una vida asombrosa. Una maravilla romana. No creo que es este sitio. Bueno, a ver. Mira, ese será el puerto, que no tenemos viaje rápido, pero bueno. Bienvenida a Cambridge. Deberíamos ir a la casa comunal. Anda. Es mayor o menos pensada. Un estilo rústico precioso. La madera parece muy nueva. Bajo el mando de Soma, el ejército de verano hizo una ciudad a partir de una pequeña aldea. Necesitaba un centro de comercio cerca de Lunden. Y una base de operaciones para las incursiones en Wessex. Pues es impresionante. Y veo conceptos arquitectónicos muy interesantes. Ok, pues venga. A bajarse. Anda, sígueme. Eh, Ramby, si no me sigue voy yo solo, o sea... Aquí está Magni. Y no, tampoco tanto. Eres del círculo de Soma. Magni, ¿verdad? Ja, buena memoria. Me alegro de volver a verte. Esta es Ramby. Una buena amiga y mejor guerrera. Bien hallada, Ramby. Veo que a Ivor le gusta entablar amistad con mujeres hermosas. Sabes, eso mismo había notado yo. Esperaba algo más de gente por aquí, Magni. ¿Ha pasado algo? Soma reunió a unos cuantos guerreros y se los llevó al oeste. Pretende abrir una nueva ruta comercial con Oxford. Es ahora, en tiempos difíciles, cuando he descubierto que no soy el líder suplente que esperaba ser. ¿Por qué difíciles? Ah, una banda de ladrones violentos ha acampado cerca de aquí, al este, junto al río. Atacan a todos los mercaderes que llegan por tierra o por agua. Y no se habla de otra cosa. Los comerciantes no quieren venir. Si la situación se prolonga, la ciudad se verá afectada. A mí ya me afecta. Esos miserables me robaron el caballo ayer por la mañana. Mientras la cola no te la corten, o sea, la del caballo me refiero, y la tuya también, claro. Será un placer ayudar, no tengo tiempo para eso. ¿Qué piensas? Nos ocuparemos de ellos, Magni. Y si no encontramos tu caballo, robaremos otro nuevo para ti. Me quitaríais un peso de encima. No tengo nada para daros a cambio, pero seguro que los bandidos sí. Tomad de ellos lo que queráis. Hombre, por supuesto. Y me corta a Randi, tío. Le pego con el arco. Pero no a flechas, sino con el arco en sí, ¿sabes? Con el bow. Totalmente. Como es, ¿eh? Como es la chiquilla. Vale, el sitio es este, con lo cual vamos a irnos por la izquierda. Sí, diría yo que por la izquierda. Te resultará ajena, ¿verdad? Siempre había querido vivir la vida como tú. Y ahora pienso hacerlo. A no ser que tengas planeado algo más interesante para hoy. Ayudaremos a Magni y nos libraremos de los bandidos. Pero sin temeridades cuando los encontremos. El clan del cuervo necesita tu mano firme. Como deseéis, mi señor. Seguiré vuestras órdenes. Mi señor. Si no te conociera, diría que estás haciendo mofa de mí. Totalmente, ¿eh? Debería una manera a Eivor matalobos. Drenger de ferreo puño. Jamás haría mofa de vuestra implacable autoridad. Al final te doy con el arco, ¿sabes? Al final, porque tengo muy mala puntería. Que si no te mataba el caballo ibas andando. Lo cuela. Eh, los vaciles. Claro, como es la mujer del hermano. Y el hermano es el... Vamos. Es el crack. Pues claro. Tenemos ahí problemas, ¿no? Pero bueno. A ver, por ahí tenemos una mascarilla de esas. Muy bien. Quédate cerca y haz lo que yo. Por supuesto. ¡Bum! Ese Goliat ha pillado. Sí, pero mejor. A ver, más divertido, ¿sabes? Bueno, te han dado ahí bien, ¿eh? Te han dado ahí bien, amiga. ¡Toma! ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Tú ven para acá. Crack. Que te pincho con el pincho. Ya está. Como si tú hubieses hecho mucho, amiga. No has hecho nada. Rolearme. Anda, anda. Sacarla, pasea. Para que me haga esto. Eh, eh. ¿A dónde va? ¿Dónde va, loca? Espérate. ¿Me va a llevar ella a mí? A ver, aquí hay algo más. Porque debería... Hay un cofre por aquí. Zetas por allá. Y... Yo diría que ya está. Así que... Vámonos. A ver, Ranby. Ranby, mira, mira cómo me vacila. Déjame montarme detrás tuyo. Cómo me vacila, tío. Cómo me vacila. Cuanto me acerco, se aleja. A, dale. Anda. Ve tú delante. A devolver el caballo. Ese es el caballo. Claro, a ver. Es normal que se monte. Madre mía, esta le va a la fiesta. Todo el hidromiel y la cerveza que quieras. E, Eibor. La excursión no ha hecho sino empezar. Busquemos una taberna donde estar como en casa. Primero devolveremos el caballo. Si sigues con Seth luego... Veremos qué hay por ahí. Si te portas bien... La trato como una niña chica, ¿sabes? Bueno, y yo con lo de a pasear la trato como una perra. De animal. Madre mía, tío. Bueno, hablemos con Magni. A ver qué dice. Magni, puedes olvidarte de los bandidos. De verdad, buen trabajo. Oye, ¿encontrasteis mi caballo? Lo tienes ahí fuera, esperándote. Menos mal que está bien. Gracias a ti, Eibor. Y a tu amiga Randi, que esté donde esté. ¿Tiene que estar aquí? Eibor, ven aquí. Eibor ve... ¿Pero qué? ¿Alguien tiene sed? ¿Te has propuesto emborracharte? No. Me he propuesto emborracharte a ti. ¿A qué estás jugando? A un juego de bebé. Tú y yo. Eibor mata lobos contra la dama de la mesa. Randi, busca algo mejor que dama de la mesa. ¿Reina de hidromiel? Si me ganas, sí. Venga. De acuerdo. Vamos a beber. Fenomenal. Venga, vamos a ver que yo aquí soy muy fe. Y no me gusta este minijuego más. Me pone muy nervioso. A beber, vamos. A tope, a tope, a tope. Los primeros no hay que darle ni a la A ni a la D. Así que, entre comillas, es el más fácil. ¿Piensas empezar? Entre comillas, ¿no? Es el más fácil. Segundo ya hay que darle un poco... Uy. ¡Mierda! Lo que pasa es que aquí pierdo mucha velocidad, ¿sabes? Mira, mira, en la otra. ¡Ostras, me gana, eh! Como falla aquí, me gana. Al límite. Vámonos. No te enfades, ¿eh? Insuperable. Veo moverse tus labios, pero lo único que escucho es... Gracias, Ranby. Madre mía, qué mareo. Hay una torre hundida cerca de una cascada, no muy lejos de casa. Paramos a contemplar la vista y ya te dejo en paz. Está cerca de lo alto de una colina al sur del asentamiento. No tiene pérdida. De acuerdo. Una última parada. Puede que no se note, Eivor, pero estoy muy emocionada. Oh, se nota. Se nota, se nota. Pesada. Venga, nos vemos. Magni. Crack. Fiera. Mastohonte. No le des idea. Me cago en todo, Magni. No colaborez a esto. No colaborez a esto. A ver, hay que irse para allá, ¿no? Me cago en todo otro kilómetro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vámonos. Madre mía. Un poquito... Yo estos trotes, después de estar borracho, yo creo... O estando borracho, más bien. Yo creo que no vienen muy bien, pero bueno. En fin. A ver, ¿hacia dónde hay que ir? Obviamente el teletransporte aquí, como que no. Hay que irse hacia esta zona, la cual, pues como veis, ya tengo investigada. Es que me cago en todo. Además que he venido de aquí, ¿sabes? He venido de aquí. De aquí he venido. Me cago en todo. Y ahora quiere volver para acá, que se decida la chiquilla. Me cago en todo. Error que te calles. En fin, vamos para allá, anda. ¿Qué quieres que te diga? No es el primero, ni será el último. Yo te nombro Randy, la mata a bandidos y la rompecorazones. Y orgullosa de ello. Su nidia me habló de esta torre. Está en un lugar desolado, pero tranquilo. Estoy deseando verla. Después de todo un día de acción, por fin deseas un poco de calma. Por hoy ya basta de aventuras. Ahora toca descansar. A ver si es verdad. ¿O algo especial entre Soma y tú? Te brillaban mucho los ojos cuando hablabas de ella. Intimamos mucho en muy poco tiempo. Con quien intimé fue con el otro, con el del capítulo anterior, ¿eh? Madre mía, le de lo suyo y lo de su hermano. No, me refiero a si pasó algo más en el relojamiento. La maldición de los trolls. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta tan inocente como un recién nacido. Sí, sí. No queremos más herejes. ¿Qué dices, loco? ¿Qué te reviento, payaso? ¿Qué os reviento, subnormales? ¿Qué sois tontos? ¿Qué hacéis aquí con el tema de herejes? ¿Qué dices? No pasó nada entre nosotros. Esa es mi respuesta. Vaya, qué decepción. En tu lugar, yo hubiese tanteado el terreno. Pero esta me está tirando los tejos. De una fornida, Charles Kona, que conduce a su ejército hacia la victoria y la fortuna. Una pareja muy interesante. Voy a fingir que el viento se ha llevado tus palabras, Randy. ¿Por qué este no ha muerto? A ver, ¿qué os pasa a vosotros? ¿Qué pasa con Pi? Pero bueno. Pero bueno. ¿Es un Assassin's este tío o qué pasa? ¿Qué haces, tonto nab? Vámonos. Toma ataque aturdidor. No veo... Mira, tan aturdidor que no lo veo yo. Bien. Te aplasto la cabeza, crack. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? No quería hacer eso. Esto sí. Toma. ¿Y este? Bueno, Randy, ya me lo quedo yo. Buen trabajo. Madre mía, Randy tiene que estar contentísima, ¿sabes? La llevo ahí a saquear. Eso sí, las cosas me las quedo yo, ¿eh? Randy. Nada de quedarte tú con las cosas. Nada de eso. Venga, vámonos a la torre esta. Que está ya por aquí cerca. ¿Dónde he dejado yo el caballo? Tío, siempre se me pierde el caballo. ¿Dónde se me ha metido? Aquí está. ¿Me puedo comprar algún otro caballo y tal? A ver, Randy, compañera. Pobrecita, tío. La hago caminar, ¿eh? Que yo estoy muy loco. Que yo me voy sin ella en el caballo. Así no me da la chapa. Que estoy... Pero bueno, que me disparan. Tiene que dejarme ya en paz. Quieren morir, ¿eh? La gente quiere morir. En fin. Aquí está la torre hundida. Bueno, por aquí está la torre hundida. Mira, esa debe de ser la torre. Por el puente. Esta es. Qué guay. A ver, por el puente. Voy a pillar esto ya de paso. Ahí está. Vamos. Dale. Yo tengo una torre muy parecida. Quiero... Esta se está imaginando el Total War. Personas que habitaron aquí hace años sin saber lo que sería de sus monumentos. Tienes una gran imaginación. Contemplemos las vistas desde arriba. ¿Vamos? Te sigo. No, hombre. No me toques los huevos. En fin. Venga, vamos. A ver quién nada más rápido. Te gané. Te gané. Te gané, crack. Te gané. A ver quién es cada hora más rápido. Sigue el paso. A ver si se pega un tortón, se muere y ya no nos va más. No, 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 no. ¿Te imaginas? A ver, ¿esta chica no está liada con el hermano? Pregunta. Es que no me acuerdo de Sigrun, ¿no? Sigrun. No sé si es el nombre. ¿Qué Sigrun? ¿No es el nombre de una diosa o algo así? Sigrun. Me parece a mí que sí. No, Randy, compañera. Ah, que justamente ahí, ¿no? Encima, ahora me dirá que me estaba esperando, ¿sabes? Bonita vista lloviendo. Me ha llamado la suerte, ¿sabes? Impresionantes. Me recuerdan a mis años mozos en Noruega, cuando trepaba las colinas más allá del bosque. Tienes alma de aventurera. No lo parece cuando estás entre mapas, pero ahora te he visto trepar por una torre totalmente empapada. Era muy brava en mi juventud. Cazaba, navegaba, antes de ser tan devota y estoica, me pasaba el día al aire libre. Me casé para que dos clanes pudiesen sellar la paz. Mi papel en esta vida es noble y digno, pero no es el que había imaginado. Habrías sido una excelente guerrera errante. Una Joms vikinga, libre para ir de un sitio a otro a su antojo. Yo también lo creo. Quizá hubiésemos navegado juntos los mares, saqueando o simplemente viajando. O quizá nos hubiésemos enfrentado en el campo de batalla. Si no te hubieses casado con Sigur, puede que nuestros clanes hubiesen enemistados. Ahí está, Sigur. Eso era, no Sigur. Muy cierto. Sigur. Gracias por este día. Ha sido como un sueño del que no quiero despertar. Pues no lo hagas. Podemos quedarnos aquí hasta que quieras. Sí, sí. Oye, oye, pero bueno. Pero bueno, pero es... No, lo siento. No debería haberlo hecho. Me he dejado llevar. No tienes que disculparte. Sigur es tu hermano y... Sí, sí, le quito a la mujer, el trono, el honor... Y hasta el Valhalla. Quizá haya sido el hidromiel o el aire, pero no tienes que pedirme disculpas. Estoy sobria, sé lo que hago. En realidad, hace tiempo que siento algo por ti, Eivor. Me importas mucho. Madre mía. Vámonos. Es que me cae muy bien. Yo también siento lo mismo desde hace tiempo, pero me hice a la idea de que esto nunca pasaría. He querido decírtelo tantas veces. El hermano se ha danzado. He querido decirte lo que sentía en el corazón y lo que deseaba. Pero el deber me lo impedía. Di lo que quieras. Hoy ha sido un gran día. Hemos luchado, hemos bebido y nos hemos reído. Me has mostrado tu mundo con hechos, no con palabras. Los hechos son más evidentes que las palabras. Pero bueno, a tope. Vámonos. Menos mal que soy un chico, ¿sabes? Porque si fuera una chica sería peor para el hermano. O sea, no sé, se lo tomaría peor, ¿no? O sea, me engañas y no me engañas con un hombre, me engañas con una mujer. Ok. Bueno, yo creo que de hecho no sería peor, sería mejor, ¿no? No creo que le importara. Diría, pues trío. Ya está. Debe de haber vuelto al asentamiento. Sin mí. Bueno, yo me alegro, ¿eh? Porque el viaje sería largo, pero... Lo que se da por sentado. Bien. Vale, antes de caernos. Vámonos del tirón. Bueno, y ahora sí que sí nos vamos a Lunden. Por fin. Llevamos una hora. Así que, mira. Yo creo que lo mejor, personalmente, creo, va a ser irnos a Lunden. Dejarlo ahí. Y ya el próximo capítulo veremos, ¿sabes? Porque llevamos una horita que, por cierto, se me ha hecho súper corto. Son misiones secundarias y son así en plan, ¿eh? Pero, joder. Es que se me ha hecho súper, súper corto. Así que, nada. Mejor nos despedimos en el agua. Muchas gracias por verlo. A ver, un poquito al sol. Un poquito al sol. A ver, al agua. Ahí está. Espero que te dé el sol. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Aaaaaaah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.